One, three, it's a it, find free word, prestemes and plugins. Not y tarde, el abogado Iván Duque juró hoy como presidente de Colombia para el periodo 2018 a 2022 en una ceremonia que se celebró en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. Juro por Dios y ante el pueblo colombiano, defender la Constitución y las leyes de Colombia, dijo Duque en el juramento que le fue tomado por el presidente del Senado, Ernesto Macías, que a continuación le impuso la banda con los colores de la bandera nacional, reseñado por F. De esta forma, Duque, de 42 años y perteneciente al partido uribista Centro Democrático, sucede en el cargo a Juan Manuel Santos, quien ocupó la jefatura de Estado en dos mandatos consecutivos de cuatro años que comenzaron el 7 de agosto de 2010. Iván Duque tomó el juramento a su vicepresidenta acto seguido, Duque tomó el juramento a su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, la primera mujer en la historia de Colombia en asumir ese cargo, quien fue recibida con aplausos de los asistentes y con un abrazo por parte del nuevo presidente. En la juramentación asistieron unos 4.000 invitados, entre ellos, 10 jefes de Estado latinoamericanos y representantes de otros 17 países del mundo, además de la presidenta del Congreso de los Diputados de España, Ana Pastor. El primer discurso de la tarde fue el del senador Macías, quien provocó una ovación de los presentes cuando dijo que rendía «un homenaje al expresidente Álvaro Uribe por su grandeza». Uribe, que fue presidente entre 2002 y 2010 y presente en el acto, junto con su esposa, Lina Moreno, hizo un gesto de agradecimiento, tras lo cual Macías continuó su discurso. Te puede interesar, EU alienta protesta de Irán contra corrupción, según expertos Did You Find APK for Android You Can Find New Free Android Games and Apps.